y como están mis papus para la pelea con estos jefes he modificado mi árbol de talentos chicos tutorial de los link way nos va a dar crítico ya saben si no tiene tarjetas para el crítico o sus personajes no tienen crítico pueden hacerle juego con entrenamiento del dragón negro chicos aunque las probabilidades de críticos son muy pocas las que tienen más críticos son las tarjetas de equipamiento en defensa esta vez si le he puesto postura del halcón chicos que nos reduce los perjuicios un 20% para los bloqueos y los especial ataques imbloqueables presencia intimidante que reduce un 20% la reducción de probabilidad de ataques imbloqueables del oponente como los romper los rompebloqueos y los especial ataques imbloqueables y listo aquí le he puesto tecnología de la m es para que no nos drenen por completo chicos lo hubiera puesto más porque ellos con el especial ataque 1 nos van a estar drenando por la tarjeta de las cadenas del espectro y ésta también es muy buena pasiva entrenamiento del dragón rojo hace juego con la tecnología de la hay me chicos 4% de resistencia al aturdimiento y al poder drenado dos cosas para dos cosas nos da ahora el escudo retornado chicos por lo que algunos me han preguntado dónde queda el escudo retornado y el escudo de huesos y ahí está el escudo de huesos apoyo esta vez me he ido por sortilegio del hechicero de nuevo chicos que esto aumenta un 26 por ciento el drenado de vida y la regeneración chicos eso cae muy bien para arma clásico y para los que regeneran ahora meditación tu especial ataque uno cuesta tres por ciento menos de poder menos el poder y ataques a puntos débiles chicos ya saben que con los jefes tenemos que atrapar los si los drenamos tenemos un 40 por ciento de que se active esa trampa y no puedan relevar chicos ahora si nos vamos a la pelea y estamos en la pelea de las 140 chicos estamos con los jefes vamos a leer la pasiva inmunidad al daño con el tiempo nueva pasiva chicos disminución el poder se genera de forma más lenta brutalizar hay una probabilidad de que los oponentes realicen un brutality contra cualquiera de los tres personajes cronometrado gana antes de que se agote el tiempo chicos ahora aquí si puede entrar tania traicionera pero tania traicionera desactiva los equipamientos al azar chicos y si no desactiva cadenas del espectro pues no va a poder relevar y listo entramos con el maestro hansu hasashi que tiene las hojas de muramasa las hojas de muramasa si es que esta ley que tiene 50 por ciento de efectividad con rompebloqueos 5 por ciento más que los revólveres que la moto sierra ahora está con la mitad del brutal y del new can que le da recuperación que está con las cadenas del espectro que con su especial ataque uno nos pueden drenar nos van a drenar y si está el equis tiene una probabilidad de hacerte regresar a la pelea chicos de que no releves y como les dije si ustedes la turden o lo congelan ahí recién pueden relevar estamos con takeda que tiene crítico contra personajes de operaciones especiales contra personajes de su misma clase pero con los nunchakus tiene una probabilidad de crítico con personajes del mundo exterior también está con la otra tarjeta que le da recuperación que también es del you can está con la tarjeta de jade y con la campana chicos ese es un verdadero hombre si vas a empezar con tus homosexualidades no puedes jugar y el jefe escorpión demoníaco que le va a dar una barra y media de poder a hans o solamente a hans o porque está queda es de operaciones especiales es running y es operaciones especiales listo mis cracks está con rompebloqueos escorpión demoníaco está con un con el brutality completo y está con la tarjeta recuerdos del sobreviviente listo solamente le va a dar una barra y media de poder a hans o hasashi estamos entrando con johnny no le he puesto a devastador para que para que le drene la barra de poder a hans o porque hans o no está con su tarjeta especial chicos estoy entrando con arma faraón porque me gusta su pasiva parte a tour de chicos y con un arma clásico que drena vida y no hay quien lo pare y también para utilizarlo como carne de cañón chicos si es que entra escorpión demoníaco con un equis rey o con un especial ataque 2 que es imbloqueable su especial ataque 2 de escorpión demoníaco meto a arma clásico aunque esté muerto su pasiva de drenado de vida sigue chicos y vamos a darle con tokyo primer intento papus una barra y media de poder tenemos que quitarle esa barra chicos pero canso no tiene efectividad sin su tarjeta especial por eso que no lo he drenado y y y y y y y y y lo mató en una ahora no puedo relevar y estaba congelado mi crack 2 y y y y y y y en y y y y y Ese es un verdadero hombre. A mí se me hace que eres marica. Vamos a bajarle algo más. Y me la ganó esa, chicos. Pensaba que esta partida iba a estar más fácil. Nos vamos para el segundo intento. Pagamos las 50 almas. Y no le hemos bajado casi nada, mis bros. Estaba entrando muy bien la pelea. Ya lo tenemos, mis bros. Pero la regeneración de poder creo que va a ser un problema en esta torre. Y ahí ya tenemos probabilidad de crítico. Por eso le pongo tarjeta para recuperar salud. Eres un grandísimo estúpido. Para entrar con el faraón, pero igualito. Me lo cargo. Tenemos que congelar o aturrir. Tenemos que congelar salud a mí, mis bros. Tenemos que congelar salud a mí, mis bros. Vamos a tratar de recuperar salud. Vamos a tratar de recuperar salud también con armas y faraón. Vamos a tratar de recuperar salud también con armas y faraón. El problema es que no regeneramos poder rápidamente. Tenemos que relevar para aprovechar la pasiva. Tenemos que aprovechar la pasiva de Ermac, que explota. Tenemos que realizar un gran sistema. Ponじゃあ un gran sistema. Un gran sistema. ¡Suscríbete! ¡Dos intentos, chicos! ¡Qué premiazo! Una tarjeta de apoyo de Oztek, tarjeta de bronce. Vamos por el tercer intento, chicos. ¡Tengo miedo! ¡Déjate de puterías, huasteco! Y Takeda está... Takeda está intacto, chicos. ¡Ninguna tarjeta! ¡No jodas! ¡Vamos a tratar de recuperar salud! ¡Uy, ahí sí! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Uy, activa! ¡Flú Congelado, mi bro. Ahí lo que tenemos que aprovechar. La pasiva del festín de almas. Uy, en una, papá. No le bajamos nada. Sin las tarjetas. No jodas. Vamos a seguirle dando, mis cracks. Vamos por el siguiente intento. Itaqueda sigue invicto. ¿Cómo será la pelea del 200, chicos? Sin tarjetas. Y cada vez viene una pasiva más complicada, más pendeja. Unas pasivas que han puesto a la torre. No quieren que subamos a la torre. Ahora sí se está dejando querer el maestro Hanzo. ¿Cómo será los que no tienen tarjetas? Buenas tarjetas. Mi personaje está lejos, chicos. Sí, lo siento, mi bro. Menos uno. Lo bueno de Ermac que está haciendo su trabajo. Sin entrar a la pelea. Y no me jodas. La está bloqueando. Me la hace caca. Creo que mejor hubiera jugado así. Quatro. ¡Vamos, hermano! ¡Vamos! 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 Y entran con todas las veces. ¡Bum! ¡Menos uno! ¡No jodan! Se me va tres cuadritas más allá de la mierda. ¡Uuuuh! ¡Con esa boca ves eso a tu madre! La WB si se pasó de verga acá. Me gusta el pepino Pero igual No te voy a comprar Tu pack de mierda Vamos por la siguiente pelea Y las infaltables moneditas Un saludo para los desarrolladores Y para Mick Paquider Un mensaje No voy a comprar su pack de mierda Esto ya no es divertido Es triste ¿Para qué te digo que no es triste? Voy a pasar la torre como sea Listo, vamos a darle Y ni una tarjeta, mis bros Y así nos den una tarjeta infrecuente No sirve de mucho Tiene que tener aunque sea un par de fusiones Pero lo que sí te puede ayudar Aunque sea un poco Es una tarjeta épica de la torre Uy, hijo de Hijo de fruta Uy, esta vez se le hizo caca Vamos a aprovechar Con ataques inbloqueables Voy a aprovechar lo poco Que se puede con Ermac O si no, su pasiva De que explota, mi bro ¡Pum! ¡Y ¡Pum! ¡Horrible! ¡Horrible! Al sobre Impresión Y ahora ¿Qué nos darán? ¿Ahora yo qué hago con esta mierda? Estoy empezando a creer Que es una pérdida de tiempo Y no me jodas No me jodas Personaje de desafío Pero No me jodas Bueno chicos Un mensaje para Mick Paquidermi Los desarrolladores Disculpen Los desarrolladores De MK Mobile Se pueden ir Tres cuadritas Más allá De la mierda Que No voy a comprar Su fucking pack Su pack de mierda Para subir la torre Listo mis cracks Ya dije Todo lo que tenía que decir Y me encuentran En Instagram Como Fabry Games Dragón Rojo En Facebook Como Dragón Rojo Como el administrador Del Dragón Rojo Chicos Ya saben Que vendo Vendo cuentas Tanto Android Como IOS Chicos Se pueden contactar Por cualquiera De mis redes sociales Bien sea Instagram O Facebook Los links Siempre los dejo Debajo De la descripción Del video Muy buenas Víberas Y Que No les gusto Chingan a su madre Todos A ver Quien es el primero 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 Quien es el primero